Desafío matemático hola a todos hoy estoy un poco triste llegamos al final de los desafíos matemáticos bueno vamos a ver qué tal esa probabilidad tenemos una estructura que contiene varios caminos por donde caerá una bolita supongamos que la bolita no está cargada y los caminos poseen igual rugosidad cuál es la probabilidad de que caiga la como la bolita es completamente homogénea en cada difurcación tiene probabilidad un medio de escoger alguno de los caminos que se le abre así en la primera difurcación tiene probabilidad un medio de ir a la derecha y un medio de ir a la izquierda luego tomando cualquiera de las dos opciones se tiene una probabilidad un medio de ir por cualquiera de los caminos entonces cuál es la probabilidad de caer en a si la ola toma el camino de la izquierda en la primera bifurcación y luego en la segunda bifurcación vuelva a tomar el camino de la izquierda son sucesos independientes por lo tanto que sucedan ambas cosas es el producto un medio por un medio que es un cuarto por lo tanto para ver la probabilidad de caer en a tenemos dos caminos por la izquierda o por la derecha en ambos caminos la probabilidad es un cuarto entonces el resultado será un cuarto más un cuarto que es un medio el cual representa una probabilidad del 50% de esa cada bingodena también puede trabajar y después habrá una probabilidad de caer en los caminos a la izquierda p